¿Qué estás haciendo ahí arriba? Pues aquí aburrido Baja para abajo para el otro de comida Ni modo que baje para arriba Baja, te tengo comida No, esa comida está bien fea, puras verduras No, te tengo verduras, te tengo carnita ¿Cómo hablas? Me convenciste, Chinita Espera, nomás, bajo, así despacito porque me rayo las talquitas ¿Quieres que le ponga frijoles a la carnita? Eh, frijoles, déjame pensar, espera No, los frijoles no, porque me dan como torpeditos Ay, no me vaya a caer aquí, ay, me voy a caer A ver, aquí despacito, ya, ya, la panza ya no me ayuda No, ay, mejor me acuesto, digo, ay No, mejor me voy a acostar No puedo vacarme Ayúdame, Doraima Ay, no, acá el panda, acá el panda, espera Te voy a agarrar para que pueda, espera Ay, así, 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 doña Leti Pesa ¿Cómo hablas? Mira, cómela, acá, Leti Leti, ¿está me remedando?